Les hablamos del nuevo éxito obtenido para nuestro vino Nilva. En este caso consiguió la distinción de medalla de oro en la sexta edición de los premios Monovino, donde se premia los mejores caldos monovarietales del mercado. El vino Nilva 2017, blanco seco, moscatel de Alejandría, elaborado por Nilva Enoturismo, Sociedad Limitada, Emma Nilva, ha obtenido por segundo año consecutivo medalla de oro en la sexta edición de los premios Monovino, el concurso oficial que premia los mejores vinos monovarietales del mercado. El concurso aboga por dar a conocer las particularidades y matices de los distintos viñedos nacionales, apostando por la varietal de un concepto universal para valorar la personalidad de un vino, algo que los consumidores cada vez tienen más en cuenta en sus decisiones de compra. El pasado 21 de febrero tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Española de Cata de Madrid la sesión de catas finales de los sextos premios Monovino 2019. Este concurso organizado por Alamesa Wine & Beer Action Marketing ha servido una vez más para poner en valor y galardonar a los mejores vinos elaborados con una única variedad de uva que se encuentra hoy en día en el mercado. De hecho, estos premios pueden presumir de ser un año más el concurso oficial celebrado en nuestro país que acoge el mayor número de vinos producidos con distintos varietales. En esta edición 2019 alcanzaron la final, un total de 152 muestras procedentes de 27 regiones productoras distintas y elaboradas con más de 30 varietales diferentes. El concurso no sólo presenta un gran número de muestras participantes, lo que lo consolida como uno de los certámenes de referencia a nivel nacional en su categoría, sino que se observa una clara tendencia al alza en la calidad de los vinos presentados. Entre los jueces del concurso se incluyen reputados senólogos, formadores, sumillers y comunicadores especializados, todos ellos expertos en cata y análisis sensorial. Los vinos premiados e incluidos en el medallero de Monovino 2019 no sólo podrán lucir con orgullo a partir de ahora el distintivo que los acredita como los mejores monovarietales del mercado. También serán automáticamente incluidos en las próximas actualizaciones de la guía Sin Mala Uva, una publicación de referencia. Por último y como forma de difusión adicional, los vinos ganadores podrán formar parte de diversas campañas de promoción y presentaciones, tanto en nuestro país como en Asia, donde podrán darse a conocer como los mejores monovarietales de España. Desde la empresa Nilva se muestran satisfechos por lo que significa un nuevo reconocimiento al serio trabajo que durante años se lleva realizando con el objetivo de elaborar vinos de máxima cálida que permitan hacer del sector vitivinícola una actividad que genere riqueza y prestigio en la comarca y permita la supervivencia de las extraordinarias viñas moscatel de Alejandría cultivadas en Manilva. Tanto el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, como el concejal de Agricultura, Diego Urieta, quisieron dar la enhorabuena a Argimiro Martínez por la gran labor que está desarrollando, haciéndolo extensivo a la escuela-taller y a todas las personas que siguen con la ilusión de que nuestros productos alcancen cotas sobresalientes en el mercado.